Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a hacer el eco del sol redondo para ver qué recompensas puedo obtener. Este eco es un pergamino de evento que lo podemos conseguir fusionando 5 fragmentos del sol brillante. Solamente los colocamos en forma de cruz y listo. Ahora, estos fragmentos yo me he demorado en conseguirlos. Cada 2 o 3 horas me salía 1, así que me ha tomado bastante, bastante tiempo. Ya saben que este pergamino a la hora de usarlo va a invocar 3 jefes. Un jefe de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los jefes de nivel 1 y 2 pueden ser Bej, Nariz Roja o Saunil. Y el jefe de nivel 3 puede ser Cavali, un Lobo Oso o un Lobo Lancero. También, si tenemos suerte y matamos al jefe de nivel 2, nos puede llegar a salir unos cazadores que al matarlos va a invocar una caja de tesoros y ahí nos puede tocar una recompensa interesante. Por ejemplo, un consejo de 40 fallos, una caja de accesorios de calidad, etc. Pero bueno gente, vamos a usar entonces el pergamino. Eso sí, lo más recomendable para hacer esto es en party de 5, ya que los jefes aguantan. Pero en este caso yo lo voy a hacer solo porque ya es de madrugada y casi ya no hay gente para poder invitar. Bueno, tengo 280 de daño en el arma despertar y 331 de DP. Así que vamos a ver si puedo matar a todos los jefes. Vamos a usar el eco, le damos así. El autorruta nos va a llevar a esta parte de acá. Estamos al costado del rancho de Logia, cerca a la ciudad de Belia. En esta parte también podemos usar los ecos de fisura, que lo podemos conseguir en los servidores de temporada. Vamos a usar entonces el pergamino. Me voy a poner rápidamente lo que es el buff de carpa, ya que me falta. Ahora sí, vamos a ver qué boss aparece. Sería Bech tramposo, así que vamos a matarlo rápidamente. Listo, ya lo matamos. Ahora vamos a ver qué boss sale. Este sería el de nivel 2. Es nariz roja. Bueno, vamos a matarlo. Ok, ya matamos a nariz roja. Vamos a ver ahora si es que nos salen los cazadores para conseguir la caja del tesoro. No, lamentablemente salió el boss de nivel 3. Creo que es Cavalli. Sí, Cavalli, el caballero de la muerte. Bueno, vamos a matarlo. Listo, ya matamos al boss de nivel 3. Ahora vamos a ver las recompensas que hemos conseguido. ¿Dónde están? Acá. Vamos a acomodarlas. Tenemos 20 polvos del espíritu, 9 sellos del cazador, 2 piedras negras de armas y armaduras, 1 piedra crón y 2 fragmentos del recuerdo. Ok, gente, las recompensas no han sido tan espectaculares, pero algo es algo. Eso sí, sería genial que los fragmentos de sol salieran más, unos 4 o 5 cada hora. Pero bueno, lamentablemente salen pocos. Ahora, antes de terminar, les recomiendo que inviten a 4 personas más que tengan estos ecos para que le saquen un poco más de provecho a las recompensas. En fin, espero que les haya sido de gran utilidad esta pequeña información. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También, si desean, suscríbanse y también, si desean, me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau, chau.